ya llegamos a los masajitos estamos llegando aquí con las chicas miren aquí están ella es la enfermera de Aldo, la Minions, porque Aldo la bufó, oye cómo se porta Aldo la verdad es llorón o no es llorón? un poquito, ahorita vamos a ver cómo le van hecho vamos ahorita Aldo va a grabar un vídeo para que seguramente en su canal de Facebook ya está para que vean cómo le voy a ir los masajes hoy tenemos, hoy hemos avanzado es ya nuestro este masaje o ya prácticamente vamos a terminar los masajes aquí llegamos a la clínica es el clínico donde nos atienden y la verdad es que ahorita ya me siento súper bien ya me siento súper bien vamos a ver qué tanto drené vamos a ver qué tanto drené si drené mucho o no este es importante saberlo porque pues en base a eso es como tu recuperación creo que ya van pasando los días se iban pasando los peligros así que este venganse compañeros ya voy llegando aquí y ahorita les presento a Leo que es la que me hace los masajes a mí para que la conozca y este les grabo todo el proceso y todo así bueno lo que se pueda agradar verdad déjenme les presento a Leo vengan para presentarles a Leo que es mi masajista la más pro que la voy a extrañar mucho aquí esta Leo como estas mi vida bien bien oye como me porto la verdad y la verdad la gente como me porto muy bien muy fuerte muy valiente y eso que tiene una mano durísima se apagó me hace me hace le estaba platicando a Leo que ayer me pasó la tragedia en el teatro y lo que me gustó mucho porque son súper amables aquí nos han tratado súper bien y porque si duele o sea bueno a mí sí me dolió en general es un proceso que sí duele pero que yo estoy seguro que va a valer la pena eh ya ayer sentí que drené menos ah bueno estamos mejorando ahorita a ver como me va verdad porque ayer todavía drené mucho ahorita como estás a ver como estoy y este los fombies ayer que me pasó la tragedia en el rollo es que literal ahora entiendo a las mujeres porque van acompañadas siempre para que alguien se tenga algo es un pedo o sea desde que yo me senté y luego agarraba fíjate el rollo estaba afuera no estaba adentro entonces yo el rollo lo metí aquí haz de cuenta el rollo lo meto aquí entonces juego al suete porque me tengo que quitar me quito la faja agarro el pañal con una mano los fombies me los puse aquí me siento de aguilita para hacer y en eso algo que cuando ya me iba a limpiar dije dije no mames el rollo el rollo lo tenía en el suéter allá al bien lejos esos donde me estiro pues los fombies salieron volando es un pedo pero ahorita ya me van a vender otros fombies más y así que acompáñenme para ver todo hoy vamos a la tortura hoy vamos a ver tortura a ver amigo que más me duele ahorita les platico que es lo que más me duele así que vengas vamos a cambiarnos el día de hoy mi último masaje mis últimos masajes a ver cómo nos va a decirme suerte y pues bueno me voy a cambiar a ver qué rollo a ver qué rollo ay no drené nada no manches al do vamos a ver qué tanto drene no se los voy a enseñar porque es muy grotesco el pañal con la sangre y así pero este ya fíjate te vas adaptando la verdad al principio era mucho pedo pero luego ya te vas adaptando y la verdad se ve como más sencillo ya nos vamos a adoptar esa palabra de juicioso ¿le guste? ¿le guste? ¿no? ¿no es con la palabra juicioso? no lo usamos no lo usamos ¿pero sabía en esa palabra? no no se armonía que signifique esto que me está haciendo se llama ultrasonido esto la verdad no duele está como que muy suave ahorita viene lo bueno donde me va a exprimir a ver qué tanto drene a ver este si ya ya va disminuyendo este ya ya luego estamos entonces cuando yo salga a eventos sociales y puedo salirme solo con la faja y en la casa y en la noche con todo eso me agrada si tu padre es clandestina es súper chavrín no yo hoy me sentí es que a menos que donde me sentí más mal en todo el proceso fue cuando me quitaron la bomba eso fue tan chicas hagan de cuenta que me quité la bomba y como al siguiente día en un día yo empecé a sentir lo que nunca había sentido un dolor un nada o sea es raro muy raro como que la bomba así te adormece cabronamente claro con todo lo que tiene y vos has visto a gente sin bomba con cosas les duele les duele mucho o si la recomiendas o no la cosa es que hay unas que no sé son duras sin bombas aguantan a lo mejor sin la bomba los dos tres días ya pasa el dolor claro porque se enfrentan de una al dolor y ya no les duele el resto de los masajes yo la probaría preferido mejor sin bomba la siguiente yo recomiendo mejor sin bomba chicas se enfrentan como quieran lo van a vivir y lo van a alargar los demás están alargando entonces mejor de una vez tomo aire ya están muy sellados si eso ya ella pasó eso lo peor no, por eso ya les da los datos si ¿de qué? que te va a perder que bueno que no nos tocó nuevo a mí ay, este año ahorita le manda un chorro pero vamos a abrir diciembre Leo ¿sí? ay no mames me haces está saliendo bastante bastante ¿estás ganando mucho? muchísimo siempre he ganado harto no, 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 no antierro no 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 espérense vale la pena sí 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 duele este olor se olvida duele se olvida este olor se olvida o sea hay gente que no le duele hay gente que no le duele No les duele, nada, nada, porque yo conocí a la gente que hace que no les duele y le digo, ay será posible que no les duele Sí, no quiero nada, es verdad A partir de esto que pasan los días chicas y yo ya no muy sencillo, o sea como que dices chao por favor Y luego la cortada del pan se le ente, oye Es mental, porque a mí me pasó la primera noche que no podía respirar Y me quedé a dar ansiedad, y me relajé, y me relajé, y me relajé, y ya Ahora ya te dije, no puedo respirar, no puedo respirar Todo es mental Y ya un día, un día ya te adaptas y ya me paro Ahorita ya duermo con madre, con papá, esa noche dormí con madre Ah, mis bolitas Tengo una bolita y me duele a un bolita Abuelita Eso ya exagerado, no duele Se ve que tiene una bolita que me sube Y me bajó Donde había un un sitio ahí fue, en una cinta de los brazos Ya, pues de comienzo, a lo mejor ya que llegó Es que está bien chiquita Chiquita, pero sí cosa Ya no me duele como que el masaje en el... No, no, es de la planta, cuando te gastas, cuando te veas La presión, de la mano Ay, no, si me estaba oliendo, te la bañaste Es que nadie puede por qué haces eso Ay, Dani, que la bañaste Uy, ahí va La embarcación esa Sí, yo también le hago el hijo así No, no creo No creo que sea tan cara como la niña Ay, no, generando competencia y hay lío Ay, no, es experto, mi esposo genera lío No le hago el caso Ay, chicas, ya, ya vamos a terminar Pero creadme lo que me he encariñado tanto con ellas Nos han atendido muy bien En general, la verdad, toda la gente de Bogotá nos ha atendido súper bien No, pero ya son muy amables en Bogotá Ay, ayer, güey, ayer me sorprendió Eso nunca lo había vivido en ninguna parte Haz de cuenta que me pasó afuera del departamento que íbamos caminando Y traía yo las agujetas desabrochadas Y una señora me dice Joven, trae las agujetas desabrochadas Entonces, ve que yo voy a batallar O sea, ve que... Digo, muchas gracias Entonces ya me gacho Me dice, yo le ayudo, yo le ayudo Le digo, no, no se preocupe Yo puedo, muchasimas gracias Me sorprendió mucho que me dijera eso Y ayer Se me cayó un folleto Afuera del teatro también Y luego se me cae Entonces yo me iba a agachar Y luego una chavita que estaba ahí Ay, déjame, te ayudo, déjame, te ayudo Y yo, o sea, eso no se ve tan... ¿Algado? Eso no se ve, no, la verdad ¿No dice mucho gracias, o sí? Sí ¿No hemos escuchado pedir gracias? Medio, medio, Dani, no es tanto Pues yo no sé hoy No sé, sé ¿El domingo se van a poder ir? Sí Sí, se le decía a él que si necesitan la sangre Sí, el domingo fue ¿Y que a qué horas tienen vuelo? ¿En la noche, no? Sí, en la noche Voy a ir el domingo y comemos O sea, a la hora que ustedes comiencen Yo llevo carro ¿Tienen porque quiero? Dani, como a la corte Sí, me dan listo Entonces podemos ir a almorzar Y después nos llevarle y todo A usar que no van Ajá Antes de que se vuelven aquí Sí, claro ¿Y quieren después de ahí nos vamos a comer? Bueno A usar que y te sea así nomás Bueno, que no te lo sé Voy a regalarles a ver así, chicos Todos los días Sí, todo Dios Ah, no, súper bien Porque pensé que teñase adentro también Para evitar alguna infección Ay, gracias ¿Pues es lo que adrené hoy? Sí ¿No es lo que adrenaba? Como sin masajes ¿No es lo que adrené hoy? Sí, es el sanguíneo Vamos a despedir el video Ay, yo me siento que me está saliendo No sé, mira Si me va a hacer suficiente con la toalla Yo creo Sí Oigan, pues muchas gracias Aquí estoy con Leo Gracias a toda la gente que está viendo el video No olviden darle like, compartir Así terminamos Nuestros casi últimos masajes Y vamos evolucionando Gracias a Dios Nos han dicho que nos hemos portado bien Estamos puntuales en esos masajes Andamos juiciosos Porque esa palabra Me la regalan a cada Colombia Juicioso Gracias chicas Denle like y que compartan este video Chao Que estén bien Que estén bien Gracias a todos los meses